La declaración de su mujer, Gregorio. Ya lo sabemos todo. Cómo lo mataron y qué hicieron con el cadáver. Un consejo a los dos. Yo puedo evitarles males mayores, pero sólo si confirman esta declaración. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Avise a los doctores Hauri y la Varga. Esta noche tendremos una declaración en toda regla. ¡Fuenen vida! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video